¡Fuerza, caporales! ¡La salida! Este es el sorbetillo, Gandiguero que se va a la vuelta por el control izquierdo El Milamores le está metiendo las cinturas apretándolos fuera el rey de peo y nuevamente todo cambia por el lado diezgo el Gandiguero llamando la flojura de Milamores Tenemos la presencia de los enanitos en turno ¡El aplauso es del respetable público! ¡Échame el aplauso! ¡Jugada número 5! ¡Vamos a ver si hay más reparo! ¡El hombre va a mover la escuela de su lugar! ¡Vuévalo muchachos! ¡Vuévalo caballero! ¡Venga el aplauso! ¡Aseguramos ese Gandiguero! ¡Y los Milamores han quedado arriba! ¡Se va a...